Hola, hola amigos, aquí otra vez Kathy River y sus cosas. Bueno, en esta ocasión quería mostrarles una cosa nueva que he encontrado por YouTube y me apetecía mucho probarla porque aparte de contribuir en la ecología y en el preservar nuestro medio ambiente y reutilizar cosas, pues también estamos ayudando a personas con la reinserción social, personas con problemas mentales, a que tengan un oficio, un trabajo y puedan salir adelante. Ok, y se trata de mi cajita Cosir y Estrenar, que ya como habéis visto seguramente por muchas youtubers que están promocionándolo y probándose y a mí me dio mucha curiosidad. Les platico un poco qué es. Yo los voy a leer el folletito que me viene adentro que yo he abierto para sacar el folletito. Cosir y Estrenar es una propuesta clara de sostenibilidad y acción social. Contribuirás a minimizar el impacto que supone la destrucción de stocks de industria textil descartada. A pesar de ser perfectamente aprovechables después de una pequeña reparación, fomentarás la cultura del aprovechamiento y serás parte activa de un proyecto social, que es el que le platico al principio, que es la inclusión de personas con problemas mentales a que tengan un trabajo digno y estén incluidas y no se sientan pues parte del desecho, como se diría, que son personas válidas siempre y cuando se mediquen y lleven sus controles y sus cosas. Las enfermedades mentales, muchas se pueden llevar y controlar y la persona puede tener una vida prácticamente normal. Así que estoy muy contenta de probar esta caja. Tenía mucha curiosidad. Son stocks de grandes empresas de ropa que fue de otra temporada o quizá que tiene una pequeña tara o algo y te cuesta la cajita con cinco prendas. Esta viene cinco prendas porque la he comprado porque no encontré mi talla en la de 10 prendas. Son dos cajitas. Hay para hombres, mujeres y niños. Entonces hay diferentes tallajes que están en la lateral de la cajita y acá muestran XS, S, ML y XL. Y acá la cantidad de prendas que tú pides. Cinco, diez. Pues yo en esta ocasión he pedido cinco porque es la que habían en L. Las demás eran en M. Entonces yo como estoy un poquito gordilla, pues dije, voy a probar la L, seguro, porque si me pido una M y puede venir un poquito más reducida, pues mira, no me voy a poder poner. Y nada, la cajita con cinco prendas te cuesta diez euros. Los gastos de envío son cinco noventa y cinco. No importa la cantidad de cajitas que compres, te vienen cinco prendas y dos regalitos, unos avalorios. Puede ser unos pendientes, un collercito, cualquier cosa. Así que vamos a abrirla con ustedes y espero que les guste. Vamos allá. Uy, qué curiosidad. Miren, es una cajita bastante resistente que después se puede reutilizar también para guardar zapatos, pañuelos, sombreros estos de gorritos de invierno, guantes y todas las cosas juntas. Miren, voy a abrir, voy a empezar, voy a dejar las sorpresas para el final. La primera prenda. Ah, también viene un kit de cosurita porque son prendas nuevas, nunca han sido usadas. Ojo, son prendas nuevas, no es ropa usada. Es ropa que si no es catalogada o que es de temporadas anteriores y claro, y las mandan a este sitio para que puedan revenderlas y la gente gare un dinero y tengan trabajo estas personas que les hablé en el principio, ¿no? Pues viene un kit de cosurita, por si tiene alguna tarita, algún botón o alguna cosa zafada. Por las reseñas que he visto en YouTube, muy pocas ropas vienen con problemas, pero siempre puede ser que tengan alguna cosita, ¿no? Vamos a ver. En primer lugar, a ver, voy a sacar esto. Ay, ¿qué es esto? Ay, parece que es como una batita. Una batita. Voy a poner la cajita que hay en el suelo. Miren, es como una batita de seda, parece seda. Un color así palo rosa con unas flores de... de cerezo, parecen. ¿Veis? Está ya L. Casi siempre vienen sin etiqueta. Tienen su cordoncito adentro para que te lo puedas atar. ¡Oh! Me encanta. Es súper suave. No tiene gusto. Es nueva. Está muy bien. No tiene ninguna tara. Me lo voy a poner y nos vemos qué tal nos queda. Ay, me encanta. Ay, eso para verano. Ay, inclusive para salir, que ahora que está de moda. Lo de las batitas. Miren. Miren qué cosa más munda. Es tres cuartos. Mamá, es tres cuartos. Y viene así con el cinturoncillo por adentro y viene con su cinturoncillo por afuera. ¿Ven? Pero está muy bonita. Me gusta. No tiene ninguna tara. Nada, nada. O sea, ningún rotito ni nada. Está estupendo. Así que estoy contenta con la primera prenda. La segunda es un pantalón de pijama. ¡Oh! Y también con el mismo material. ¡Oh! Qué cosa más rica. ¿Ves? Le cortan la etiqueta para que no sepas qué es. Pero yo deduzco que será de... De un pijamita. Miren. Tampoco tiene ninguna tara. Tiene sus bolsillitos. ¡Ay! Esto está súper regio para verano. Yo es que no soy de pijama, pero esto me lo voy a poner para salir a la calle. Con algo negro. Yo es que soy muy... Chuchu. ¿Ven? Es bien largo. ¡Uh! Sí. Porque yo tengo la pierna casi un metro cinco de pierna y está larguísimo y está bonito. Si lo quieres hacer como pijamita. ¡Ay! Para verano ya. Está lindo. Viene con su cordoncillo. Tiene elástico. Yo creo que el cordoncillo es más decoración que otra cosa. Vamos a ver. ¡Ah! No. No. Te lo puedes ajustar. Así que está... ¡Ay! Lindo. Yo que no tengo pijama, pues mira. Ya me voy a estrenar con el pijama. Número tres. ¡Ay! Una camiseta. ¡Qué mona! Es Blancanieves. Una camiseta. ¿Ven? Que tiene un dibujito de Blancanieves. Dice, Maybe this will perk me up. No sé qué dice. Porque yo en inglés, justito. Pero está muy mona. Miren. También. Súper informal. Sin ningún tipo de taras. Limpiecita. Nada, nada. 100% recomendable. ¿Saben? Me encanta. ¡Ay! Acá la manguita tiene como un detallito de un frucidito. O sea que no es esas mangas caídas como esto. Que es una manga básica. No. Esta tiene una manga como un detallito. Entonces, cuando te la pones, te haces así un poquito de... de punch aquí. Un poquito de detallito femenino. Y me encanta. Está bonita. Mira, para hacer... Mi primera compra... ¡Ay! Me mandaron una falda. ¡Ay no! Es una blusa. Yo pensé que era una falda de esas que se ponen en la cintura. ¡Ay no! Es una blusita. ¡Ay Dios mío! Está mona. Yo que no sé mucho de este color. Es color como lila. Miren. Y la tela... pues sí es fresquita. ¿Ven? Y eso... ¡Ay! El elástico es en la cintura. ¿Ven? Así. Esto no sé con qué que lo combinaría. Con una falda larga negra. Sí. Tiene ganchito aquí para que te lo pongas. O sea que no se te salga el pechamen. ¡Ay! Está bonita. Miren. Es un cuello V. ¿No? La manguita un poquito... Las manguitas un poquito así... Como acampanaditas. Y su fruncidito para que te marque cinturilla. Está muy bien. ¡Ay! Estoy encantada. Está bonito. Tengan en cuenta que son cinco prendas por diez euros. Y... esto no lo encuentras en ninguna parte. ¿Sabes? Y a ver. Lo último es... ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¡Ay! Un vestido. ¡Ay! Mira. Un vestido me ha venido. ¡Ay! Negro. A mí que me encanta el negro. ¡Ay! Qué mono. ¡Ay! Así. ¡Ay! Es cruzado. Mirenlo. Es que no sé si se ve. ¿Por qué esta cámara? Es un vestido. ¿Ves? Es corto. A ver. No he vestido. ¡Ah! Es pantalón. Es como un chorro. Es como un chorro. Miren. Como un chorcilio. Que es una cosa que yo nunca me compraría, por ejemplo. ¡Ay! Pero está... Estás... Y tiene que dar como una... un cinturoncillo. Me supongo que te lo harás así, ¿no? Pues yo me voy a tomar las fotos y se las voy a enseñar. Así. Y es una tela muy rica. La tela es más o menos abrigadita. Pero está muy bien. Es así como cruzado adelante. Y como chorro. Y yo es que nunca usaba estas cosas con chorro. Porque te puedes dar ganas de pis. Y tienes que ir ahí y sacarte todo el coso. Pero en general está muy bien. Oye, mira. Nuevo. La manga es bien larga. Eso es lo que me gusta. Manga larga porque tengo brazo muy largo y pierna muy larga. En general está muy bien. Nuevo. Sin tara. Sin tara. Y ahora... La sorpresita. Los regalitos. Porque es una, dos, tres, cuatro. ¡Ah! Y esto es también parte. Miren. Qué cosa más mona. Yo que estoy en momento cartera, bolsa y todo lo que sea. Pues mira. Me viene... ¡Ah! Estoy encantada. Miren qué cosa muy bonita. Qué colores más preciosos. Miren esto. Miren. Es una cartera sobre, creo. Que se dice así. Es como una textura, pues, como bordadita. Miren qué colores tan regios y estupendos para la temporada que estamos empezando. ¡Ay! Y es bien amplia. Bien amplia. ¿Ven? ¡Ay! Todo estupendo. ¡Ay! Mi cartera. ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Linda! ¡Amé! Y... El regalito. El regalito es... ¡Ay! Mira. Una gargantilla. Una gargantilla. Con un cuerito. Con un botoncito. Miren. Color nude. Y otro colgantito. Para que te pongas ahí con tu vestido. Esto creo que es así. Que se hace dos... ¿Ves? Que tiene como unos brilles brilles abajo. Que yo no sé cómo se pone esto. Yo creo que se pone así. Y se cruza y se cruza. Y se cruza. Se nota que no tengo práctica. Así. Y si te lo pones ahí. Y te lo cruzas. Y te quedas así. Como colgandoiro. ¿No? ¿Ves? Como colgandoiro ahí. También te lo podrás usar en la cintura. Si quieres. ¿Sabes? Pues está curioso esto. Está curiosillo. Es un juego. Creo que te pone la gargantilla. Y esto. Así cruzadito. Varias veces. Y se queda así. Colgandoiro. Y si no te gusta. Pues lo quitas. Y lo pones en una cadenita. ¿Ven? La cadenita esta. Es así. Así que nada. Chicas. En general. Pues estoy muy contenta. Porque. Para lo que me ha costado. Yo quería probarla. ¿Saben? Y para lo que me ha costado. Me ha gustado las prendas. Ninguna me ha venido a contar. Por lo que yo. Miraba así. A vista alzada. Rápidamente. Ojo. Yo me quedo con la bata. Ya. Ya. Yo me quedo. Batosa. Ay. Pero es que es estupendo el color. Ay. Pues miren. Las que quieran ver los looks estos. Las ropas. Puestas en mi. Vayan a mi Instagram. Ahí voy a poner las fotos de todos los looks estos. De todas las ropitas. Como me quedan. Y. Qué tal. Así que. No se olviden. Visitar mi Instagram. Soy. Kathy Rivers y si les gustó el vídeo de ahora es cortito sin más preámbulo voy a dejar el enlace del lugar para que ustedes también si se animan a probar este proyecto perdón que hoy día estoy un poco espesa con las palabras os animéis a cosir y estrenar. Está muy bien yo encantada de contribuir a que no se desperdicie ropa a la ecología y a la vez a dar empleo y ayudar a personas en situación tan difícil no que es un problema mental y que no sean rechazadas ni echadas a un lado que todos tenemos una oportunidad de seguir y de crecer como personas a pesar de nuestras dificultades así que nada si les gustó el vídeo pues déjenme un dedito arriba presione la campanita hay notificaciones y todas esas cosas compartan y espero que también se desprueben y me cuenten y cuelguen sus vídeos y yo las voy a ver ok un súper beso